Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, a que ilumine el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detiene en los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del pino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras de lastigo. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.